Queridos amigos, estoy aquí para presentarles uno de los pocos libros que realmente curan el alma, que he tenido el placer de leer en los últimos años. Se trata del libro de poemas Pensamientos Vida de Darana Shiva, una talentosa autora que ya ha cosechado éxito con su anterior obra Bago un techo como cielo. En este libro autobiográfico nos relata su lucha contra una enfermedad tan invisible como presente, la encefalomielitis miágica. Esta vez, Darana Shiva nos sorprende con su poesía sumergiéndonos en la mente humana, en busca de emociones para compartir. Sus versos son un viaje profundo y conmovedor a través de los sentimientos más íntimos, ofreciendo una perspectiva única sobre la vida y el amor. Cada poema es una invitación a reflexionar y a encontrar belleza en los momentos más simples. Les recomiendo encarecidamente Pensamientos Vida. Es una obra que no solo enriquece el corazón y la mente, sino que también nos inspira a valorar cada instante de nuestra existencia. No se pierdan la oportunidad de sumergirse en este mundo de palabras que curan e inspiran. El libro de poemas Pensamientos Vida, de Darana Shiva, es una auténtica joya literaria que no puedes dejar de leer. La autora española logra transmitir emociones profundas y universales a través de versos delicados y poderosos. Cada poema es un viaje al alma, una exploración de los matices más íntimos de los sentimientos humanos. Una de las frases más impactantes del libro es La vida es un suspiro, un instante que se desvanece en el viento. Esta línea captura perfectamente la fugacidad de la existencia y nos invita a valorar cada momento. La capacidad de Darana para encapsular verdades profundas, en pocas palabras, es verdaderamente admirable. Otra frase de Facada es En el silencio de la noche encuentro la paz que el día me niega. Aquí la autora nos muestra cómo la tranquilidad y la reflexión pueden ser encontradas en los momentos más inesperados. Es una invitación a buscar la serenidad en medio del caos cotidiano. La escritura de Darana Shiva se caracteriza por una liricidad envolvente y por imágenes evocadoras que permanecen grabadas en la mente del lector. Sus poesías son una invitación a reflexionar sobre la belleza de la vida, el amor y la naturaleza, ofreciendo una perspectiva única y conmovedora. En particular, la capacidad de la autora para jugar con las palabras y crear conexiones emocionales profundas hace que este libro sea una lectura imprescindible para los amantes de la poesía. Cada verso es una pequeña obra maestra que merece ser saboreada lentamente, dejando que las emociones emerjan y se asienten. En conclusión, amigos, Pensamientos Vida es un libro que enriquece el corazón y la mente, ofreciendo una perspectiva única y conmovedora sobre la vida y el amor. Recomiendo encarecidamente esta colección a cualquiera que desee sumergirse en un mundo de palabras que curan e inspiran. Huellas. Me gustaría ser de esas personas que van dejando huella en los corazones. Huella por los momentos vividos, huella por los recuerdos imborrables, por las risas eternas, por las miradas cúmplices, por las conversaciones inolvidables, por las cartas interminables, por las noches de ronda, por los sueños cumplidos, huellas en los corazones. Huellas interminables, huellas eternas. ¡Qué magnífica herencia! ¡Vamos! ¡Vamos! T представíhalo, su�도! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! P growsć y mantras algunas veces como se mueve como se